Primero de nada, bienvenidos a todos, más que nada a los participantes externos que están participando hoy. Estas son sesiones que venimos haciendo ya hace más de un año, donde analizamos algún paper académico, y la idea es compartir con el resto y hacer una etapa de discusión para estudiar los diferentes aspectos. Muchas veces son papers relacionados a Machine Learning, hoy en particular es sobre análisis, survival analysis, y un approach de un paper de una conferencia de AAI de 2018, y utilizando Deep Learning en particular. Así que, bueno Maya, dale nomás. Ahí va, genial. No sé si les compartimos el Notion o lo voy mostrando, como lo hacemos generalmente, pero bueno, como ustedes me dicen. Les mando por ahí en el chat. Dejalo así, no sé si está público, si está con el link público para que puedan acceder de afuera. De repente, lo vamos viendo nomás en pantalla. Dale, perfecto. Buenísimo, entonces, como decía Gonza, la idea es ir presentando un paper, pero más que presentarlo no, es como tratar de discutirlo, tratar de ver, o sea, bueno, cuáles son los aportes que nos brinda este paper, cómo lo podemos aplicar, para qué nos sirve, y qué cosas capaz que no sirven. No sé si alguien lo leyó el paper o no, esta es una pregunta bastante jugada. No sé. Aga, estoy presente, estoy presente. ¿Le dices la respuesta? Yo lo leí también, eh, quiero decir. Bien, tenemos... No leí el material suplementario. Ah, no, igual el material suplementario. Eso ya es bastante. Y, bueno, también eso, tratar de que sea un poco interactivo, la gente de afuera, si quiere levantar la mano, también puede participar. No sé cuántos están familiarizados con las ideas, conceptos de survival analysis, si les sonaba algo. Yo le había comentado a Facu para hacer un poll en Slack, para ver más o menos, o sea, por dónde empezar, si empezar como del contexto más, así por así decirlo, básico, o arrancar ya directo. No sé, ¿le suena algo o no le suena nada esto de survival analysis a los que no leyeron el paper? Yo nunca había visto nada de survival analysis. Creo que vendría muy bien una intro. Bien. Sí, estoy con yo también. Dale, buenísimo. O sea, esto de survival analysis, básicamente lo que se trata es de entender y predecir el tiempo que va a demorar hasta que suceda un evento. Por eso survival analysis se llama esto, time to event analysis. Y se puede aplicar tanto, o sea, principalmente en el área de medicina, es muy conocido todo lo que es análisis de supervivencia y como lo dice el nombre del método o modelo que supervivencia viene de esa área. Pero la realidad es que se puede aplicar en varios campos y tal, por lo que me comentaban los chicos, GONS, habría abierto marcos como capaz que del lado de ingeniería no se tiene tanto el presente como estos métodos estadísticos. y yo viniendo de economía lo había estudiado, me pareció que estaba bastante bueno presentarlo para dar como otro enfoque a veces a cómo resolvemos los mismos problemas. O sea, yo no soy experta en el tema, no es que, o sea, realmente no sé tanto del tema, pero creo que a veces hay unos problemas cuando los encaramos y los pensamos, se podrían ver desde, como podemos pensar framework o estos métodos, que los ven como predecir el tiempo que falta hasta que suceda un evento. Entonces, ahora voy a hablar un poco más de, o sea, como lo más básico de survival analysis y los conceptos generales, pero bueno, yendo a lo que es el paper en sí, en el abstract habla de eso, de que se trata de survival analysis y obviamente como dice el título es aplicar deep learning a survival analysis, que generalmente los métodos así como state of the art de survival analysis vienen más del palo de la estadística y métodos más clásicos, paramétricos o semiparamétricos. En este caso, ellos en el paper, este se llama Deep Heat, lo que sostienen es que los métodos anteriores tienen assumptions, tienen muchas suposiciones paramétricas y que en este caso al aplicar métodos de deep learning podemos sacar esas suposiciones. Además, que lo que ellos dicen que contribuye este paper a entender y a poder explicar y a analizar son lo que llaman los competing risks, que es cuando en lugar de tener un único evento que puede suceder, tenemos varios eventos que pueden suceder y cada uno de estos eventos tiene una probabilidad de que suceda y es lo que llamamos la probabilidad de risk, de la probabilidad que efectivamente se ve. Entonces, bueno, la parte que ellos aportan es con estos métodos no paramétricos, esto de competing risks, y después también lo que, bueno, y dicen que estos, este método de Deep Heat tiene mejoras significativas con respecto a los métodos modelos anteriores. A lo que venía con el contexto, que el paper incluso lo explica bastante bien, es en qué ámbito se aplica esto de survival analysis. Bueno, tenemos, como decía, en el ámbito médico, y van a ver que a lo largo de todo el paper se usan toda la nomenclatura, por así decir, del área de medicina, o sea, cuando hablamos de observaciones o instancias, son pacientes en lo que es la ciencia de survival analysis, y después, bueno, el evento es el death event, o sea, que es como el momento de muerte, y después tenemos el birth event. Así es como, más o menos, se llaman a estos eventos, pero en verdad, claramente, se podrían aplicar en muchos otros ámbitos que no son la medicina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte, ellos hablan de economía, de finanzas en ingeniería, también, pero toda la parte de predictive maintenance, que entre los lados, también, bastantes veces hablamos, de, bueno, poder predecir cuándo una máquina va a fallar, podría ser entendido como un problema que se puede modelar como un problema de análisis de supervivencia. También, bueno, la parte de medicina, después con customer analytics, también podríamos pensarlo bastante desde el punto de vista de survival analysis, sobre todo, cuando queremos hacer una predicción de churn, que churn sería cuando va a abandonar un cliente, por ejemplo, de una suscripción, y cuando se va a abandonar esa suscripción, eso podría ser entendido como un evento que pasa en un momento del tiempo, dado, pero podríamos querer también predecir, bueno, cuál es la probabilidad en cada uno de los diferentes momentos del tiempo de que suceda ese evento, y sobre todo, cuáles son los covariates, o los features, que explican el riesgo que tiene este individuo. ¿Dónde está? ¿Viste? Acá en Source, esta tablita no estaba en el PayPal, lo agregué, es un recurso, para mí, lo estuve mirando y en un momento le dije a Facu y a Gonzalo que capaz que podíamos presentar eso, porque tenía una explicación súper clara de todo lo que es el contexto de 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 sobrevaga análisis y llegaba también a hacer aplicaciones prácticas y ponía en Python todo el código de esto de Deep Heat y de los otros modelos. Pero bueno, lo que dice el paper en la introducción, sobre todo en la parte de contexto, dice que en el ámbito de la medicina es muy importante entender cuáles son los factores de riesgo que afectan a la probabilidad de supervivencia del paciente, ¿no? Y ahí yo como que lo taché en el Notion y puse tipo, no es solo en el Medical Setting que nosotros vamos a estar interesados en entender esos factores de riesgo, sino que en cualquiera de las otras disciplinas es necesario no solo saber, por ejemplo, cuando estamos hablando de churn, que una persona se va a dar de baja en dos meses o la probabilidad es muy alta de que lo haga, necesitamos saber, bueno, cuáles son esos factores que están incidiendo para nosotros poder tomar acciones. Entonces, bueno, ahí es como un poco parte de la discusión de que la importancia esta de del explainability a mi entender no es solo importante para el Medical Setting. no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta ahora o sigo. Ahí dejé en el chat el link al documento que vos mencionabas. Ahí va. Buenísimo. Bueno. Entonces, en el paper mismo, el paper lo tengo por otro lado, no sé si tienen el link al paper, pero como es medio difícil ir y venir, traigo acá las notas. Entonces, en el paper mismo se hablan como de los, se hace un, se contextualiza de dónde es que viene todo esto del survival analysis y se menciona brevemente lo que son los, el Kaplan-Meyer Estimator y el Cox Proportional Hazard Models entre algunos otros. No sé, seguramente si no, si no habían escuchado nada de survival analysis menos le debe sonar esto del Kaplan-Meyer y Cox Proportional Hazard Models, pero capaz que si alguien sabía o escuchó algo, básicamente, o sea, cuando yo y cuando tuve clase y me enseñaron esto del survival analysis, el Cox Proportional Hazard Models se presentaba como el state of the art, o sea, me dijeron el survival analysis se hace con Cox Proportional Hazard Models, que es esta manera de implementarlo, es la manera y la mejor manera de hacerlo. No sé si alguien más alguna vez había escuchado esto, del Cox PH, pero para que se hagan una idea desde 1972, o sea, que como que uno puede pensar que bastante va a haber pasado y avanzado en el mundo de Machine Learning y estadística como para quedarnos con ese modelo. Pero, para decir, para ser sincera, para mí es, el Cox Proportional Hazard Model es súper útil, bueno, para empezar, el Kaplan Media Estimator te da una manera, y estos son apuntes que dice el paper, es una manera muy flexible de poder estimar las curvas de supervivencia, lo que tiene de negativo y es el drawback principal del Kaplan Media Estimator que no te permite incorporar los diferentes features que tenés de cada una de las instancias. Entonces, acá, en survival analysis, todo lo que es las features le llaman los covariates. Y, entonces, bueno, básicamente lo más importante que estábamos hablando que es entender esos factores como inciden en la probabilidad de supervivencia no se pueden estimar con este Kaplan Media Estimator. En segundo lugar, bueno, el Cox Proportional Hazard Model, lo que dice el paper es que tiene suposiciones muy fuertes sobre el proceso estocástico que genera este fenómeno de la probabilidad de supervivencia, como decía, son métodos semiparamétricos, se estima de forma no paramétrica el Baseline Hazard que es como de riesgo base o, sí, no sé, Baseline. Y eso, dado que todos los, suponemos que todos los otros covariates son iguales a cero y después suponemos que el resto de las variables, o sea, el resto de los covariates, las X, estarían afectando de manera lineal y proporcional a este Baseline Hazard. Entonces, de esta manera podemos hacer una estimación como si fuese una regresión lineal de saber cuáles de estos features son significativos y en qué sentido afectan a nuestra probabilidad de supervivencia, es decir, si es de manera positiva o negativa, pero, bueno, estamos suponiendo que esa proporción es lineal, que tiene una proporción y que además la relación es línea. Entonces, bueno, esas son como assumptions bastante fuertes y, en segundo lugar, lo que plantea el paper que tiene de negativo este approach de los Cox-Proportional Hazard Models es que no tiene en cuenta que en la estimación que hay algunos variables covariates que podrían estar afectados de manera, afectando a mi output variable, que sería tipo la probabilidad de supervivencia, y de manera distinta a lo largo del tiempo, ¿no? Tengo variables que deberían hacer mis features que podrían estar variando a lo largo del tiempo y con el Cox-Proportional Hazard Models, o sea, yo tengo una observación de esa variable una vez en el tiempo que es antes de empezar la observación. Entonces, no sé si esa parte del timing variant queda claro, pero ahora con un ejemplo que les voy a mostrar me parece que va a ser más fácil de entenderlo, ahí lo que yo ponía y ese iconito como preguntas que yo me hacía cuando iba leyendo el paper es ¿por qué no nombran en este paper que en verdad existe un Cox-Proportional Hazard Model con Time-Bariant Features? O sea, es como una extensión de lo que es el modelo clásico de Cox-Proportional Hazard Models, pero hay implementaciones que toman en cuenta este Time-Bariant Features. Y bueno, en el paper ellos dicen que el Cox-Proportional Hazard Model no toma en cuenta estos Time-Bariant Features y que entonces no sirve en todos los casos. Por alguna razón se omiten ese detalle de que hay otros métodos que sí lo hacen. Yo no, o sea, no estoy viendo el chat, pero ahí. Me dicen ¿qué es un output? Bueno, no. O Auchipuchi tu monedo. Claro. Vos dale tranqui que si hay alguna pregunta o algo te avisamos. Dale. Si quieren hago un switch a portugués. Bueno, ¿hasta ahí bien? Implicable. Lo que yo acá traía, que es un ejemplo de una aplicación de lo para qué puede salir el Cox-Proportional Hazard Model y como yo lo había utilizado, le dejo el link ahí, es un repo de GitHub de un proyecto que hice en la universidad. El proyecto está espantoso, pero prueba diferentes métodos y hace comparación entre diferentes tipos de modelos semiparamétricos, pero como ejemplo para entender qué se puede aprender con un Cox-Proportional Hazard Model está el ejemplo este. Entonces, en este caso estábamos viendo cuáles son los factores que afectan la probabilidad de abandono en el sistema educativo de Dropout, del sistema educativo. Entonces, tenemos datos de estudiantes, estos datos no son públicos por las dudas, entonces, no los puedo subir a GitHub, pero les cuento de qué se trata. Entonces, tenemos datos de estudiantes que tomaron la prueba PISA en 2015, que estaban y tenían 15 años y debían estar en tercero liceo, no todos, algunos pueden haber repetido y se contaban en años más atrás, y después de cinco años se los encuestó y se le preguntó si siguieron estudiando y si no siguieron estudiando y abandonaron cuando abandonaron. Entonces, el death event es el abandono y podría ser específico como en un día, un mes y año, podríamos pensarlo, como yo abandoné tal día, pero generalmente con este tipo de datos no es el caso, entonces teníamos la información de en qué año habían abandonado y en qué mes habían abandonado. Entonces, esto es una estimación con un Cox Proportional Hazard Models que nos permite ver en el birth period, que sería en el momento de que se inicia la observación que es el cero y cinco años después, cuál es la probabilidad de supervivencia, en este caso, observando la diferencia entre estudiantes que habían asistido a un centro educativo privado y estudiantes que habían asistido a un centro educativo público. Entonces, vemos cómo el centro educativo afecta la probabilidad de supervivencia en el sistema educativo. Y después, o sea, este tipo de output que se utiliza con el Cox Proportional Hazard Models que te permite ver cuáles de estos covariates o features vendrían a afectar de manera positiva o negativa a mi probabilidad de supervivencia y en qué magnitud, por así decirlo. Esto lo presento sobre todo para después tener como una discusión de si no perdemos en explainability con este otro tipo de modelos que tenemos de Deep Hit. Porque este tipo de conclusiones capaz que no las podemos obtener del output que tenemos de Deep Hit. Pero lo dejo abierto porque no sé capaz que sí se podría hacer y yo tampoco sé mucho de un tema. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta. Si no, sí. Bueno, ahora bien. De mi parte. Bien. Entonces, bueno, en el paper hacen la presentación del Kaplan Media Estimator, hacen la presentación del Cox Proportional Hazard Models, como ahí se los explicaba yo, no hacen una explicación tan en detalle como de las advantages que a mi entender tiene la parte de la explainability del output, pero bueno, comentan que es lo que se suele utilizar en estos casos. Y después también presentan otros Machine Learning Approaches que se han ido utilizando y bueno, no entran mucho en detalle en explicar cada uno de esos como el Random Survival Forest o el Deep Exponential Families y demás. Yo la verdad que tampoco entré a todos esos papers así que no puedo decir mucho de estos otros approaches. Lo que los autores dicen, sostienen en el paper es que ninguno de estos métodos o approaches permite tener en cuenta esto de los Competing Risks, que sería bueno, esto de tener como múltiples eventos que podrían suceder en el mismo periodo de tiempo y que podrían estar convirtiendo uno con otro. Entonces, bueno, esa es como la parte más innovadora del paper este. Y después, la gran pregunta que yo me hacía era, bueno, no hay nada de Deep Learning que se esté aplicando a esta área. Y entonces, sí, ellos presentan como que hay otras neural networks que ya se habían publicado anteriormente que también trataban de hacer esta predicción de la probabilidad de supervivencia en cada momento del tiempo. y una que es de 1995 y 2016 y 2017, lo que plantean es que estos otros modelos de Deep Learning se siguen basando en estas mismas assumptions que tiene Cox Proportional Hazard Model, en el sentido de que no incorporan esta posibilidad de tener time-dependent covariance, o sea que estos features afectan de manera presuporcional a lo largo de todo el periodo de tiempo y no pueden ir variando a lo largo del tiempo para estas más, para las neural networks anteriormente presentadas. Entonces, bueno, en este caso con Deep Heat se podría hacer esto del Competing Risks y también los Time-Dependent covariance. Entonces, un poco se explica también qué bien hacer los datos que tenemos cuando trabajamos con este tipo de problemas, el Survival Data, el Survival Análisis, qué significa el Survival Data, y otra de las preguntas que yo me ponía y que está buena para entender el por qué es que es importante pensar en métodos estadísticos especiales para trabajar con este tipo de ocurrencia de eventos, si ya en verdad tenemos un montón de otro tipo de modelos que analizan por ejemplo la probabilidad de que algo pase o no pase o la probabilidad de que se vea un evento. Lo que tiene particular los datos cuando nos enfrentamos a un problema de Survival Análisis es lo que se llama que los datos están en español, lo busqué en Google y dice censurados, en inglés es Censor Survival Data. La verdad que no estoy muy segura que se diga censurados, pero no. ¿Qué significa que los datos estén censurados o censored? sería que no necesariamente el censado puede ser sí, en verdad no viene de la palabra de censo, sino viene de que nosotros el que haya pasado cierto determinado tiempo y no hayamos visto el evento, no significa que el evento no haya ocurrido, sino que puede ser que el evento no haya ocurrido aún. entonces esa es la característica fundamental que tienen los datos para el survival analysis. Tenemos en este ejemplo de esta imagen se ve bastante claro de que tenemos cada uno de estos serían como los individuos, podrían ser las instancias o como se llaman en la literatura de survival analysis los patients, los pacientes. Entonces empezamos a observar a un paciente y en este caso se ve que el death event, el evento de muerte se vio en este periodo. Ahora, si nosotros nos paramos en el periodo 13, por ejemplo, acá donde está la línea, nosotros no vamos a saber los que están en azul cuándo sucedió el evento. Entonces para esas instancias van a estar censored porque a ese momento del tiempo dado en el que estamos parados no podemos determinar cuándo fue el momento que se observó el evento. Eso se llama right sensor porque a la derecha es que están censored nuestros datos. Pero también se podría pensar en left censoring que sería a la izquierda si nosotros no necesariamente empezamos a ver a todos nuestros pacientes o todas nuestras observaciones en exactamente el mismo periodo de tiempo. O sea, nosotros parados en el momento cero, por ejemplo, empezamos a ver pacientes, clientes o máquinas y no tenemos todas las máquinas juntas, sino que tenemos máquinas que se van incorporando a lo largo del tiempo en diferentes momentos y vamos a ver el tiempo desde que observamos esa máquina hasta que vemos a ese paciente el tiempo que pasa hasta que suceda el evento. Entonces, bueno, tenemos lo que es left sensor, right sensor y hay interval sensor y después hay también truncated data que también hay otros métodos. Pero lo particular de esto sería que si nosotros nos paramos en este momento del tiempo y por ejemplo decimos cuál es el tiempo de vida promedio de los pacientes, nosotros vamos a estar subestimando fuertemente ese tiempo porque como estamos parados en el momento 13 no podemos observar nada de lo que pasa a la derecha de eso. Entonces, hay que pensar bien cómo trabajar con esos datos que están sensor, o sea, si yo por ejemplo digo, bueno, no me importa los que no vi el evento todavía, los elimino de mi dataset, entonces me quedo solo con los que vi, de vuelta, voy a estar subestimando fuertemente mis predicciones porque por algo sucede que hay ciertas instancias con ciertas características que perduran en el tiempo, sobreviven en el tiempo. Entonces, bueno, por eso es que es importante trabajar con métodos diferentes. Esto, cómo se estructura como el dataset más clásico para trabajar con cualquiera de estos métodos, entonces tenemos lo que es las X, lo que les llamaba los covariates, que era eso, tipo age, gender, si está casado o no, esto trata por ejemplo de tumores. Tenemos estas variables, como ven, la edad va a ser al momento en que se empiece a ver la observación, la edad va a ir cambiando, si estos son años o el periodo de tiempo puede ser meses, días, o lo que sea. Y después tenemos el S, que es el survival time, es decir, cuánto tiempo pasó en que yo observé al paciente o a la instancia y llegó al fin de que está censor mi observación o que se dio el evento. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso la K es la causa de muerte, sería ese death event que puede tomar este vacío y en hacer que es censor, o sea, que no sé si, en verdad, sé que todavía no pasó el evento y después tengo los eventos en este caso como es el competing risk caso, tenemos el caso 1, el death cost 1 y el death cost 2. Entonces, básicamente, cómo armamos este dataset, es decir, bueno, tengo que saber qué evento sucedió y cuántos periodos en el tiempo pasaron antes de que suceda ese evento. Y si no sucedió el evento, marcar a esa observación, dejarla en nuestro dataset incluida con una categoría del feature que sería ese censor. Esto, si no trabajamos con competing risks, básicamente va a haber una columna que va a ser censored o no censored, entonces es 1 si está censored o 0 si el death cost es muerte. O podría ser death cost 1 y 0. Pero básicamente es así como se trabaja. un par de comentarios en el chat Maya. Primero comentan que se dice censurados, está bien, estadística médica, así que confirman la traducción. Y después hay otro comentario de Sergio que dice que una aplicación para esto puede ser la estimación del lifetime value de clientes para calcular el máximo costo de adquisición en campañas online. Ahí va, eso mismo, o sea, nosotros justo estábamos trabajando en unos proyectos así para poder estimar el lifetime value y es ahí que surgió esta idea de poder tener un survival análisis, un modelo que me pueda decir, bueno, cuál es la probabilidad en cada periodo del tiempo de que esta persona se dé baja el churn, sería relacionado y entonces, bueno, si yo tengo esa probabilidad lo multiplico por el precio de la sugerición o lo que está pagando, bueno, puedo hacer el cálculo del valor asociado, en verdad, sería el lifetime value asociado con el risk, entonces sería como el expected loss que me podría generar cada uno de los clientes, porque el valor asociado con el riesgo de fuga lo puedo interpretar como la expected loss de cada uno de mis clientes. no sé si alguien quiere hacer un comentario más, eso. Bueno, entonces, básicamente, lo que vamos a, lo que hace el paper, lo que va a tratar de hacer, es poder estimar cuáles, en los casos no censurados, la probabilidad de que se experimente el evento K en un momento del tiempo dado S, dado que yo tengo unos, los covariates, las features, X asterisco. Y bueno, como no voy a tener todo el dataset para poder entender realmente cuál es esa true probability, lo que voy a hacer es un estimado de mi probabilidad real. hasta ahí, era como un poco el contexto, no sé si hay alguna cosa que esté medio en el aire, capaz que hay una cosa que yo me olvidé de especificar bastante, claro, sería, la función de supervivencia es, bueno, la probabilidad de que esté vivo en tal momento del tiempo, y el hazard ratio o el hazard function es como un poco la inversa que es, bueno, el riesgo la probabilidad de muerte en cada uno de los puntos. Bueno, ya. Una cosita nomás, a mí me quedó de todo claro, ¿por qué querrías censurar los datos? ¿Por qué querrías hacer left censoring? Lo que dije que lo he llamado. O sea, el right censoring lo entiendo porque no querés que esos datos te metan ruido hasta ahí porque no sabés lo que va a pasar, pero ¿en qué caso querrías enmascarar los datos de la izquierda? O sea, en verdad no viene a ser algo que realmente vos quieras hacer, sino que es algo que es característico de tus datos. O sea, si vos, por ejemplo, te parás en el día hoy y querés ver los clientes que tenés, entonces vos no te podés quedar solo con los clientes que empiezan o se registran, por ejemplo, empiezan su vida contigo en el momento que la ves hoy y vas a ver cuándo se dan de baja. Vos querés tomar muchos datos de todo tu histórico de clientes que tenés y entonces vas a definir un momento de tiempo cero que va a ser determinado y va a haber algunos que no los llegaste a observar en el tiempo en el momento cero, sino que los observaste diez periodos después. Entonces eso por sus características, por cómo estás vos recogiendo tus datos, los vas a tener en el momento, lo vas a estar mirando en el momento diez. Empezando con el momento diez. Está, está muy bien. Gracias. ¿Entiendes? Sí, sí, me quedo más claro. Sí, una aclaración que quiero hacer ahí es que, no es que vos censurás los datos, es el nombre que se le da al hecho de que vos no tenés ese dato para trabajar. En el caso de AdSensor no es que decís no miro como no tengo los datos del futuro no los miro, de hecho los usás, la idea es usarlos pero ver cómo usar esos datos de forma inteligente dado que vos no están en la misma estructura que los demás donde vos sí tenés cuánto fue el evento. Claro, claro. bien. Gracias. Bueno, entonces ahora entramos por fin a lo que es la descripción del modelo Deep Heat que es el que se presenta en el paper. Entonces, básicamente lo que ellos proponen en el paper es una red neuronal de multitask. En este caso, cada uno de los tasks viene a ser cada uno de los eventos que estábamos hablando anteriormente. Entonces, tenemos una red que es compartida, la share network, que es una fully connected layer que después especifica ellos cuántas layers pusieron, creo que eran dos, y después tenemos las dos subnetworks. Entonces, tenemos una para uno de los eventos y la otra para la otra de los eventos. Y lo que ellos especifican que tiene de particular, por así decirlo, la arquitectura de este modelo es que el output, a pesar de que sea un multitask network, el output es único para los dos tasks. O sea, lo que queremos decir es que el output que vamos a recibir es un vector que va a decir cuál es la probabilidad de que suceda cada uno de los eventos en cada uno de los momentos del tiempo, pero como concatenados, por así decir, esos dos output vectors. Entonces, tenemos el I1-1 sería la probabilidad de que suceda el evento uno en el periodo uno, el I1-2 la probabilidad de que suceda el evento en el momento uno en el periodo dos, y así hasta T máximo que observamos, y después lo mismo para el evento dos. Y esto tendría tantas subnetworks como eventos nosotros competing risk tengamos en nuestro problema. Y después, lo otro que ellos llaman el residual connection que agregan, es decir, que cuando acá entran los inputs, que van a ser los features, los covariates que nosotros teníamos, lo pasamos por la fully connected layer que sería la share subnetwork, el output que recibimos, le volvemos agregar los covariates otra vez, es decir, que queremos que sean cost-specific subnetworks que van a tener de vuelta como embedidos los features que poníamos al principio. Entonces, bueno, como ellos en el paper entrenan a esta red neuronal, dicen que, bueno, es una four-layer network que tiene una fully connected layer en el share subnetwork, dos fully connected layers en las subnetworks, y bueno, después dice los number of nodes eran seteados a 3, 5 y 3 veces la cantidad de covariates que tenían, y después las activation functions eran las de LOO, y lo entrenaban por backpropagation con el Adam Optimizer, y estaba implementado en tensión. Hasta ahí, son como características de la arquitectura, lo que a mí me parece que es más relevante para poder entender cómo esto funciona y qué tiene de particular con respecto a otro tipo de redes neuronales es justamente la loss function que se usa. Porque, o sea, cómo vos predecís que la probabilidad de supervivencia de un individuo estuvo correcta o incorrecta si en verdad lo que se vio es que sucedió o no sucedió el evento en cierto momento. Entonces, la loss function, como ellos la definen, que es específica para tratar este tipo de datos censurados, la definen como una loss total que se desagrega en una loss 1 y una loss 2 que sería la loss 1 es la probabilidad conjunta de que suceda el evento y la probabilidad del evento en qué momento del tiempo va a suceder. O sea, o sea, más bien como un, acá tenemos la función indicatriz que dice si está censor o no censor, es decir, si sucedió o no sucedió el primer evento y bueno, después tratar de predecir cuál es la probabilidad en qué momento va a suceder el evento. Y la L2 es la parte de la función de pérdida que te permite hacer un ranking ordenado de saber si realmente un individuo estaba en más riesgo que el otro y entonces cómo le doy la probabilidad de esa para que sea mayor o menor a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esa parte de la loss function se basa en la medida esta de concordance que no sé si alguien ya la había visto aplicada en algún otro tipo de problema pero básicamente lo que se basa es en esa idea de que tiene que haber un cierto ranking en el cual la persona que en el momento el paciente en el momento ese sufrió el evento tiene que tener mayor probabilidad que una persona que hasta ese momento no lo había sufrido o sea que había sobrevivido entonces con esa con esa ranking ahí es cuando nosotros tenemos que tener o sea esa esa manera de comparar si nuestro output está correcto o incorrecto en el sentido de que si sufriste el evento en ese momento tu probabilidad tiene que ser mayor que alguien que no lo sufrió hasta ese momento. ¿Hasta ahí bien? Una aclaración porque no sé si quedó por lo menos no había quedado del todo claro son esas estimaciones que está haciendo la primer loss como que la primer parte de la loss y esto va un poco a lo que vos habías preguntado ahora, Olio la primer parte es dado que sabés el evento eso es un log likelihood común y corriente de querés estresar el hecho de que debería haber pasado eso y no el resto pero la segunda parte toda esta otra una menos estimatoria de FK no sé qué ese FK lo explican que es la probabilidad de que hasta ese momento hubiera estado bien o sea que hubiera sobrevivido el paciente dado que vos no sabés cuándo cuándo en serio pasa el evento vos lo que decís ahí es estos son los trisensors o sea hasta este momento yo sé que está vivo entonces la probabilidad de todos los de ese evento en todos los momentos previos debería ser alta entonces por eso es uno menos la probabilidad de que el evento haya pasado antes o sea vos querés que en realidad sea grande la probabilidad de que pase después entonces esa es la segunda parte ahí va y eso es lo que decía hoy ver cómo usar inteligentemente esa data como truncada que vos no tenés completa ahí está metido en esa luz bueno bueno después de que ya más o menos está presentado el o sea qué es lo que hace el Deep Heat en el paper presentan tres datasets reales y un dataset sintético creado por ellos para hacer la comparación y entonces los datasets vienen todos de aplicaciones del lado de la medicina y bueno acá dejé como algunas características de ellos de que tienen 60.400 400 pacientes que recibieron un trasplante de corazón creo que el event no me acuerdo creo que era Death y los 50 features que tienen características de los pacientes bueno después tienen 1981 de breast cancer patients y 21 features y después también tienen otro de breast cancer patients que es el SER es el único de los tres datasets que tiene como competing risks porque se ve el evento de que la persona muera por el breast cancer o la persona muera por una enfermedad cardiovascular que viene a ser como otro tipo de causa de muerte que tienen los pacientes de cáncer de mama muy alto entonces bueno básicamente lo que yo traía estos los ejemplos para presentarlos más que los detalles de los datasets es entender un poco de cuántos features y de cuántas observaciones estamos viendo porque yo por lo menos generalmente asocio como bueno vamos a trabajar con deep learning cuando tengo muchos datos y en este caso estamos hablando en el caso 2 de Metabree que tenés mil novecientos pacientes o sea que a mí no son muchos datos y después lo mismo de preguntarnos bueno cuántos features estoy metiendo en la red neuronal 21 features o sea es bastante poco para mi intuición de lo que haría el deep hit lo que pasa también es que le están llamando deep a una red que tiene tres o cuatro capas el otro día el otro día decía la juega a González que deep es un poco como es no sé si llamarlo deep pero está deep mayor a 2 si es mayor a 2 decimos que es deep entonces sí pero no son tantos parámetros los que tenés que aprender a partir de estos datos porque aparte las capas decían que eran de tres a cinco veces la cantidad de covariates entonces tenemos 50 acá por ejemplo lo máximo que vas a tener es una capa de 250 unidades ocultas tampoco son tan anchas entonces la red al final no es tan grande claro pero igual podría ser la que terminaron usando chicas pero no pensarías igual que podrías terminar en tremendo overfitting con tan pocos features y observaciones sí 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 podría pasar igual pero igual digo a veces cuando uno piensa en la palabra deep ya está pensando no sé te vas a las redes que se usan para computer vision y entonces tenemos una red que tiene tipo 100 capas de profundidad y son gigantes no es el caso para empezar igual sí me llamó la atención que no son tantos datos para los resultados que estaban mostrando supongo que los vamos a ver sin haber hecho ningún otro tipo de datos igual son pocas features pero son o sea los datos tampoco son pocos 72.000 digamos no es tampoco sí no estaba pensando más que nada en el de Metabric o sea porque terminó funcionando en todos bastante bien después vamos a ver pero ese es como tenemos 2.000 ya nomás si estás dividiendo sacando vas a agarrar un sarset eso para training ya estaban quedando menos estuvo buenos resultados eso se llama la atención ahí va no sé si bueno entonces está ahí el Synthetic no sé no traje acá los apuntes no me acuerdo exactamente qué dimensión tenía de cuántas features y demás hicieron pero no pueden ver los resultados acá la imagen que me dice embed anything no solo para acotar los Synthetic eran 30.000 datos sintéticos y eran dos eventos también que hicieron con Copet and Risk y la mitad de esos eran write sensor esa es otra cosa que ha llevado la atención la cantidad de write sensor que hay en este tipo de dataset en general la mitad del dataset no tenés el evento no sabés en qué momento pasó el evento sí o sea puede ser sorprendente la cantidad pero muchas veces porque capaz que el evento también es muy raro entonces te pasa eso de que no va a suceder ¿entendés? entonces sí, sí pero videos están bastante desbalanceados a veces y tampoco hicieron nada para contrarrestar eso igual aprendió bien que a veces es un problema cuando tenés cosas con dataset desbalanceado y acá vos tenés que dentro de estos eventos la mitad vos no no lo tenés y estás entrenando con la otra parte de la loja bueno acá sí ven los resultados ¿no? sí bueno el primer la primera tabla de resultados bueno me olvidé decir que hacen el performance metric justamente viendo este time dependent concordance index entonces bueno se supone que el paciente que vivió más tendría que tener un riesgo de muerte en cierto momento del tiempo menor que el que murió en ese momento esa sería como la manera de saber de si mi predicción está correcta o incorrecta y en este caso el primero que presentan en la tabla 2 es el caso en el que teníamos los múltiples eventos sucediendo entonces era la muerte por CBD que hay tardo vascular disease o el risk cancer y tenemos bueno el cc cox proportional hasard models el fine grain que era otro de los que usaban el network me parece y el deep heat y bueno sostienen que ellos decían que que los resultados eran significativamente más altos utilizando el deep heat cuando se quería medir el evento de muerte por breast cancer pero no tan así no eran significativamente mejores los resultados del deep heat comparado con el cox proportional hazard model cuando veíamos la causa de muerte del CBD y ahora después explica un poco por qué se daría esta diferencia para uno de los eventos y para otro de los eventos no y bueno después cuando presentan con los otros data sets que eran los que tenían un evento solo también dicen que el resultado es significativamente mejor de deep heat comparado con los demás entonces lo que ellos explican es que esta capacidad que tiene deep heat de poder entender y capturar relaciones entre diferentes covariates que no son realmente lineales como el cox proportional hazard model entonces en particular sostienen que en el caso de la muerte por breast cancer eso claramente la assumption que hacía el modelo del cox proportional hazard model de covariates proporcionales y lineales no podía capturar esta relación de real en el caso del CBD es decir que si esa relación en la realidad sería proporcional y lineal esa diferencia del modelo deep heat no sería significativa entonces bueno acá decía que no es proporcional y no lineal en el caso del breast cancer y bueno eso dicen que los resultados en general son mejores cuando es para un single risk cuando es para un evento solo y que son aún mejores cuando se trata de hacer la predicción con competing risks entonces como que este modelo de deep heat aporta sobre todo a este tipo de casos en los cuales tenemos estos competing risks y además puede ser que tengamos que estamos haciendo suposiciones del impacto lineal y proporcional de nuestros features respecto a nuestro evento que tal vez no se cumpla y bueno ahí un poco cuando hablábamos con Gonza es como que es mejor o peor o sea yo lo que pienso es que en este caso podrías probar con los dos y ver qué resultados obtenés y con qué te quedás y ahí y ahí en lo que es discussion topics como que yo traía como preguntas para discutir no sé ustedes qué pensaron del paper en general y esto que yo presenté pero a mí me dio la sensación cuando terminé de leer y ver en profundidad el paper es que o sea capaz que lo que estaba perdiendo de explainability no valía la pena con respecto a lo que ganaba en accuracy o en performance que bueno o sea eso podría ser debatible en el sentido de que si es la probabilidad de alguien se muera y estamos hablando de vidas y demás y si yo tengo un accuracy que no es muy bueno o sea esa diferencia en el concordance index puede ser significativa en cierto sentido pero lo que yo decía es que no tengo todavía o sea pierdo la parte de explainability de entender cómo es que afecta cada uno de los co-variates y al final tengo un accuracy que puede ser apenas mejor no sé si alguien se quedó con esa misma sensación si es la mía la sensación normal o que piensa para abrir también el debate de la parte de explainability hay un paper que es de mayo de 2020 o sea que acaba de salir del horno que es el serve line que o sea aplica como las las ideas del approach de line para hacer explainability de las redes neuronales a estos problemas de survival y bueno ahí está el paper yo lo miré un poco por arriba igual lo que me daba la sensación es que al final del día lo que estaba tratando de hacer el serve line es tratar de aproximar una relación lineal entre los diferentes covariates a la red que ya entrenamos y a la larga es básicamente como tratar de tratar de pushear por las mismas assumptions que queremos que no son válidas no sé alguien que opine diferente no yo estoy de acuerdo contigo Mayra está igual para mí depende un poco también de o sea de la aplicación que estés viendo en caso de hacer aplicaciones médicas como en este caso la explainability creo que es súper importante entonces siempre está ese trade-off cuando se usan redes neuronales o approaches más tipo deep learning entre la parte de explainability contra los métodos más tradicionales aunque hay mucho trabajo también últimamente respecto a generar layers de explainability para modelos de deep learning basados en redes neuronales como esto bueno que comentabas de utilizar line siempre creo que está ese trade-off hay que ver lo que se gana en Acura si justifica o no yo los ejemplos que mostraban ahí si bien eran estadísticamente significativos los resultados de que eran mejores después cuando mirabas y comparabas saben eran mejores pero por casi nada se demostraba que eran mejores pero la verdad que no me parecía suficiente como para decir en ese tipo de ámbitos vamos a usar esto otro especialmente porque vos en general ese tipo de modelos por lo menos pensando en lo que son aplicaciones médicas nunca son para automatizar algo para sacar la verdad del modelo sino que son como herramientas para darle insumos al especialista que está atrás a tomar decisiones o a tener más información entonces si vos simplemente tirás un número pierde casi todo como es casi todo valor que le aporta el especialista para poder después explicar por qué puede pasar eso por qué no dirigirlo hacia dónde debería seguir estudiando en qué enfocarse entonces digo eso es en el ámbito médico pero un montón de otros ámbitos también va a pasar que si vos no tenés ningún tipo de sustainability también estás como llegaste a un dead end o no sé qué más hacer ahora que tengo este dato y me parece que la ganancia no era tan grande claro incluso yo lo pensaba como en las aplicaciones de churn que nosotros estábamos hablando en alguna de las preventas que decían bueno nosotros ya sabemos que la persona se va a abandonar o sea sabemos que el churn se va a dar para esta persona en dos meses pero o sea no estamos tomando ninguna acción para prevenir eso entonces o sea si vos tenés este super accurate así que vos sabés que la probabilidad es altísima pero vos no podés interpretar cuáles son los factores de riesgo que te están haciendo llevar a que la persona abandone o sea al final el modelo no sé para qué tanto te sirve entonces en ese sentido que yo después me pensaba digo voy por un que capaz que tiene un accuracy mucho más bajo pero puedo hacer una representación visual con los gráficos como mostraba es decir mirá claramente las personas de este estas características esta y esta tienen más probabilidad de echar entonces como que me faltaba como toda esa parte de poder bueno tomar acciones con este análisis yo no sé yo no sé que tan fácil es sacar spenavit de los modelos cox pero asumo que es bastante si lo que estás haciendo es una regresión lineal porque tenés pesos para cada uno noticia vos sabrás más sobre eso pero claro si es así vos ganás una interpretabilidad gigantesca por más que no sea perfecta por eso la más que no sabes o sea puede ser que estás haciendo una inferencia que en términos absolutos no te puedo decir o sea tu probabilidad va a aumentar en un 8% porque la persona es mujer o hombre pero puedes decir que este factor es un factor que aumenta mi probabilidad de entonces bueno ya con tener ese eso de si el efecto de ese cobalet positivo o negativo me parece que aporta bastante bueno y después las otras como discussion topics que yo tenía cuando leía el paper sobre todo es en la parte de bueno feature selection también como parte de lo de trabajar con redes neuronales siempre se escucha o yo por lo menos escuchaba tipo bueno no tenés que hacer feature selection porque ya feature engineer por así decir porque bueno ya lo vas a a tener en cuenta pero en este caso vos estás como metiendo a prepo los cobalets en el en el en la otra subnetwork y entonces la pregunta que me hacía era si no tenía que hacer cierta feature selection para ver realmente si esos cobalets que estoy metiendo tienen sentido o no tienen sentido y bueno y ahí salía un un perdón era un paper me dice creo que es una tesis de grado que decía que se podía mejorar bastante este modelo de deep hit si se le incorporaba un feature selection que no me acuerdo bien como lo hacía pero no sé y por último lo otro que yo me preguntaba cuando leía el paper es que tanto hincapié hicieron con que tenía que ser un modelo que pudiese permitir el time barring covariates y capaz que yo me lo comí pero en el paper este de deep hit que plantean no incorporan los time barring covariates y y en el paper este último que son de los autores de enero 2020 hacen un dynamic deep hit que tiene este approach de los time barring covariates pero a mí no me quedaba claro en el paper cómo era que se se incorporaban esos si los pasabas como features y listo en ese en esa X que era lo que había que hacer no sé si alguien más le surgió esa duda o lo tiene claro o sabe ahí aprovecharon los autores para meter un paper nuevo este en ese detalle no sé un comentario respecto a la explainability nomás yo no tengo muy claro el modelo de Cox entonces no sé qué tanta explainability es que te da pero tal vez a este a este modelo lo que podrías hacer es como una especie de tratarlo como caja negra simular unas pequeñas variaciones en la entrada por ejemplo y ver qué pasa con la probabilidad a la salida y así tener como una especie de explainability algo que se hace normalmente tipo partiendo de la base que es como una caja negra que no te voy a explicar nada por si sola tratar de cambiar las entradas y ver qué qué ves a la salida como conforme explainability no sé no sé si no sé si eso no es parecido como el approach de Lime o no exacto si iba a comentar eso creo que Lime hace justamente eso ahí va sí o sea capaz que sí se puede hacer eso y con el mismo el de ser blind ya lo podés implementar yo no lo probé y eso y en el paper este como que no lo planteaban ni siquiera como que sea un problema capaz quedando por sentados que podés ganar explainability de otras maneras entonces está bueno tenemos unos minutos más no sé si hay alguna otra pregunta los participantes de afuera si quieren hacer algún comentario también sean bienvenidos a levantar ahí la mano nomás también dentro de trío si hay algún comentario para hacer respecto al paper algún tema para discutir también anímense yo solo ahí decir que en los useful resources este último el lifelines es como un paquete al parecer tiene bastante implementaciones de modelos de software análisis en Python yo lo que había hecho en survival analysis era en R entonces no lo conocía y después en el otro anterior que pasé antes que era el de deep learning for survival analysis también hay un montón de otras implementaciones y otros paquetes para implementarlo en Python y ejemplos también bueno si no hay más preguntas comentarios creo que vamos cerrando dale buenísimo bueno muchísimas gracias Maya gracias muchas gracias y gracias a todos por sumarse también y usted en survival analysis en el próximo problema que se enfrenta ahora ahora hay que buscar el próximo proyecto para aplicarlo claro si claro por eso yo ahora quiero aplicar software análisis en cualquier problema que se enfrenta a hacer esto es todo el plan de Maya para que empecemos a usar R es terrible claro obviamente inclusive mostró gráficas hechas en R todo es una cosa que vamos mandando es tipo un mensaje subliminal un mensaje subliminal es para decir que está mucho mejor ¿no? bueno bueno Chilines muchas gracias nos vemos gracias chao